Estos son los deportes desde Inglaterra, con la más amplia cobertura de los Juegos Olímpicos, con Antonio Rosique. Hola, hola, saludos para toda la gente que nos está escuchando en los Estados Unidos. Antonio Rosique les saluda desde Londres, la capital británica, la próxima capital olímpica, a sólo 24 días de que inician los Juegos de Londres 2012. Desde aquí también, por supuesto, les tenemos la mejor información deportiva de todas partes del mundo. Comenzamos. Antonio Rosique, desde Inglaterra. Hay que hablar de boxeo, y hay que hablar de la pelea que muchos estamos esperando. Julio César Chávez Jr., campeón del mundo en el peso medio, por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Se va a enfrentar a Sergio Maravilla Martínez, campeón emérito del mismo organismo. Y ya la pelea está próxima, y por eso empieza una gira de promoción por todos los Estados Unidos, incluyendo México. El que tiene las fechas, el reporte, así es que pónganle mucha atención, es Abraham el Boxman Rodríguez. Boxman, adelante, cuéntanos. Hola, hola, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos por esta frecuencia. Les saluda su amigo Abraham el Boxman Rodríguez. Tenemos información importante del boxeo, porque Julio César Chávez Jr., el campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo, y el retador oficial Sergio Maravilla Martínez, estarán haciendo una gira promocional el próximo 10 de julio, escúchelo bien, anótelo, en la ciudad de Los Ángeles, California. El 11 en la ciudad de Las Vegas, Nevada, el 12 en la ciudad de Nueva York, y cerrará esta gira el próximo 13 de julio en la Ciudad de México. El objetivo es promocionar esta pelea que se tiene pactada para el 15 de septiembre, allá en la ciudad capital mundial del juego y el boxeo en Las Vegas, Nevada. Mucho se ha dicho de este combate, está calientita la rivalidad de Maravilla Martínez y Chávez Jr., Maravilla asegura que nunca ha tenido tanta hambre como para esta pelea, y que le dará una golpiza a Julio César Chávez Jr., el hijo del gran campeón mexicano, que hasta el momento se ha mantenido tranquilo, no se enganchan las declaraciones, en la página de Twitter se mantiene discreto. Lo cierto es que el próximo 10 de julio arranca la gira allá en Los Ángeles, California. Si usted vive en esta ciudad, no deje de asistir, está abierto al público esta conferencia de prensa. Repetimos la fecha, 10 de julio, Los Ángeles, California, 11 en Las Vegas, Nevada, 12 en la ciudad de Nueva York, y cerramos el 13 en el Distrito Federal. Es el reporte del boxeo, se despide su amigo, Abraham, el Boxman Rodríguez. Hasta pronto. Gracias, Boxman. Va a ser espectacular, sin duda alguna, estas conferencias de prensa que se han convertido en todo un evento, ¿no? Para la gente que no tiene boletos o que no pueda asistir a la pelea, ¿no? De Sergio Maravilla Martínez contra Julio Sarchávez Jr., puede darse una vuelta a estos eventos que son totalmente abiertos, gratuitos. Ver a sus boxeadores con un poco de suerte, a lo mejor hasta por ahí se toma una fotografía o le saca un autógrafo. En fin, estén muy pendientes de esta gira y, por supuesto, de los reportes que tenemos para ustedes aquí. Y también directamente desde el lugar de los hechos con Abraham, el Boxman Rodríguez. Es lo que tenemos desde Londres a 24 días de que inician los Juegos Olímpicos. Su amigo Antonio Rosique, como siempre, con todo el deporte caliente. Hasta pronto. Desde el lugar de la acción olímpica, Inglaterra, Antonio Rosique con las noticias más sobresalientes del deporte mundial.